El reciente video picante que Flor Viña compartió en sus redes sociales junto a Luciano Castro generó gran revuelo, no solo entre sus seguidores, sino también provocó una reacción contundente de Sabrina Rojas, quien fue muy crítica con la pareja. Ahora, el actor respondió a los comentarios de Rojas y no se guardó nada. Durante una entrevista en el programa LAM, el protagonista de Valientes abordó la cuestión en torno al video íntimo y compartió su perspectiva al respecto, son cosas que pasan. Terminé siendo responsable aunque no tengo redes y no consumo. Respecto a la postura de Sabrina Rojas, madre de sus dos hijos, Mateo y Esperanza, Luciano Castro comentó, me parece bien porque son sus hijos. Cualquier cosa que considere que no le gustan de sus hijos lo tiene que decir. Reconociendo la importancia de la opinión de la madre de sus hijos sobre situaciones que involucran a la familia. Asimismo, el actor abordó otro episodio reciente en su vida pública, el incómodo momento vivido en un programa de televisión en Paraguay. Al respecto, afirmó, yo no tengo nada que ver, la pasé muy bien. Yo no creo que haya que explicar lo que pasó, fui muy respetuoso por más que me quieran poner en el lugar de Barra Brava. Las declaraciones de Luciano Castro reflejan su postura tranquila y respetuosa frente a las situaciones mediáticas, destacando la importancia de la responsabilidad en su rol como padre y su disposición a abordar cualquier inquietud que involucre a sus hijos. Con Flor que por ahí se armó toda una repercusión con la foto y el video. Flor salió a decir, la subida, pero... Está bien, está bien. Y cosas que pasan también. Yo de ahí no... Hay también el hecho de no ser parte termina siendo responsable también, porque yo no tengo redes, no consumo, no manejo y me desayuno con cosas que después, bueno, nada, digo, bueno, tiene que ver con eso, con la masividad que puede tener en las redes hoy en día que, aunque parezca mentira o quizás más el boludo, todavía las desconozco bastante. Sí, es verdad que Sabri por ahí un poco se mostró preocupada con el video porque estuvo en el programa un ratito y dijo que, bueno, tienen hijos y demás, hijas, y por ahí desde ese lugar ella sintió una preocupación. No sé si lo pudiste ver, si lo escuchaste, calculo que sí. Me parecen muy bien, obvio, son sus hijos. Cuale cosa que ella considere que no le gusta de sus hijos, lo tiene que decir. Es así. Bueno, se vienen con toda la...